Vamos a saludarlo al candidato a intendente de la ciudad de Posada, el señor Martín Recamán. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Muy contento de tenerlo por acá, señor. ¿Cómo le decimos? ¿Pelú o José María? Porque veo que dice José María. No, no, pero él es Pelú. Acá es Pelú. Pero está de camisa, es algo medio raro esto. Pero escuchame, no, no, si venías vos, me dijeron que venías vos, me puse acá. Por ahí es otro personaje y yo digo, no, hay que decir José María. No, es el mismísimo Pelú. Es que todos los conocemos. Está bien, está bien. Bueno, ¿cómo andás Martín? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Te trataron bien las chicas ahí al lado? Espectacular. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien, la pasé bien. ¿No te hicieron preguntas complicadas? Fue complicado, algunos tuve que eliminar y eso fue difícil. La verdad que fue, me quedé un poco ahí todavía con la duda de algunos, ¿no? Sí. Maradona, Messi. No, te hicieron la pregunta de Maradona, Messi. Fue complicado, eso fue para mí, fue complicado. Sí, sí, sí. Che, Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andan la campaña, último trayecto, el recorrido final ya, de una campaña intensa? No tan intensa, ¿cómo la viviste? No, no, intensa, aprovechando el minuto, el minuto y más ahora, es como que ya son los segundos que uno aprovecha, es como que quiere ir por más barrios, por más sectores, por más gente, por poder transmitir más aún lo que estamos pensando, lo que estamos proponiendo. Y, bueno, es eso, ¿no? Es muy intenso, muy intenso. Para mí fue aprovechar cada momento como para que me conozcan y para que nos conozcan a todo el grupo y a todo nuestro sublema, ¿no? ¿Cómo se arranca? A ver, pues yo quiero, siempre le pregunto lo mismo a los candidatos, ¿cómo arrancás la planificación de una campaña y cuánto crees que se cumple de ese objetivo? Vas a llegar al final, vas a ver seguramente el 4 de mayo y ahí vas a decir, bueno, cumplimos el 100% de los objetivos de campaña. Bueno, claro, 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 claro. Yo soy sumamente organizado. Sí, arquitecto de profesión. Arquitecto. Es como que agarré... De tener que ser un servicio sí organizado. Claro. Dije, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Desde el momento que largamos. Y, bueno, empezar a armar los lugares de cada uno. Porque yo siempre digo, en esta elección, los que estamos ahí, 12, que estamos en la lista, pero detrás está todo el apoyo, el equipo que coordina, digamos. Entonces, puedes definir los coordinadores, puedes definir cada equipo. Bueno, vos te vas a ocupar de la parte logística para que en cada reunión, los candidatos ya tengan resuelto ese tema. Después, la persona que está en parte de comunicación, definir bien el equipo de comunicación, qué necesitaban, qué había que planificar. La parte del jefe de campaña, que tuviera la última palabra, en definitiva, que es el que define y dice, no, no, vamos por acá, listo, nadie discute y se hace lo que el jefe de campaña dice. Y en la parte de proyectos y ideas, había una persona que está dedicada solamente a recibir los proyectos, a depurarlos, y que por ahí salía yo mismo de un barrio, cualquiera de nosotros, y le llamaba por teléfono y decía, mirá, se me ocurrió y vi que a este proyecto que estábamos planteando hay que complementarle esto, esto, esto y esto. Bueno, entonces él iba sumando, iba armando, y después te lo pasaba la noche, vos lo leías y le decían, no, mirá, no es la idea, sigamos puliendo. Entonces, todo eso, ese equipo que está detrás es fundamental. Eso fue lo primero, definir los coordinadores, definir los tiempos y después la estrategia de campaña de cómo íbamos a ir llevando, cuáles iban a ser las primeras instancias, el jingle también fue todo un tema. ¿Tu jingle es el recaman? ¿Ese es jingle? Sí, 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 discutido también porque muchos me decían, no, no, pero tu perfil es muy serio, vos sos serio, vos no podés hacer eso. Claro, es cierto eso también. Entonces como que teníamos toda una discusión en la mesa que está bueno que pase, ¿no? Y escuchar un poco a todos y, bueno, yo soy un tipo muy de escuchar. Yo abro el juego y escucho a todos los que estamos en la mesa. Después hay un momento que uno cierra y dice, no, bueno, me quedo con esto, con esto, con esto, vamos por acá. Y así fuimos definiendo y avanzando en la campaña. Qué bueno, loco. Me alegra tenerte acá y le voy a dar el paso ahí a tu amigo, nuestro amigo, el señor José María García Hermosa, más conocido como Pelu, y él se quiere autodeterminar Pelux con X. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. No sé si alguien te avisó o te puso en autos que íbamos a hacer preguntas muy incisivas. No hay problema. Espero que estés a la altura. Bueno, no sé, no sé, vamos viendo. Pero no hay problema, no hay ningún problema. Está bien, está bien. Che, negro, escúchame, si tuvieras que definir, decir o transmitir cuál sería tu modelo de ciudad ideal para vos, teniendo en cuenta no solamente la parte arquitectónica, sino la vida integrada con la vida social y de las personas. ¿Cuál sería tu ciudad ideal y por qué? ¿Viste que arrancó heavy el amigo? Arrancó heavy, arrancó heavy. No, no, le pongo la barata porque yo sé que él... Él puede hacerlo. Lo conozco, lo conozco. Claro, claro, me es difícil tomar, o sea, decirte el nombre de una ciudad, decirte, mirá, el modelo es este, porque para mí las ciudades se hacen en función de su cultura y la cultura tiene que ver con el territorio, con donde está ubicado, con su geografía, con su gente, con sus particularidades, posadas. Es muy particular, teniendo encarnación enfrente, me parece que eso la hace una ciudad muy... Entonces me es difícil la pregunta, decir, bueno, esta ciudad es el modelo, no sabría, me es muy difícil. Si te tengo que decir una ciudad, se me complica un poco. Pero más allá de comparar con una ciudad existente, digo, ¿qué factores deberían incluir dentro o convivir dentro de esa ciudad ideal? ¿Qué elementos y qué cosas... Bueno, yo creo que en eso tenemos que tener la mirada hoy de posadas con una mirada de ciudad metropolitana. El concepto metropolitano tiene que estar incluido, que es lo que nosotros estamos justamente planificada, metropolitana. Son dos conceptos que hoy tienen que estar en posadas. Creo que el ambiental es hacia dónde van las ciudades. Y por otro lado, creería que el posicionamiento de posadas en una escala regional me parece muy importante para seguir profundizándolo como se viene dando ya en este tiempo. Posadas ha tenido un posicionamiento, pero tiene mucha oportunidad más como para seguir haciéndolo y creo que tiene que tener ese marco. No sé si responde algo de lo que vos me estás planteando. Sí, sí, sí. Está bien, sí, sí. Va por eso. Déjame que le pregunte una cosita más porque el otro día tiene que ver un poquito con esto. Cuando hablamos de ciudad metropolitana, el otro día te escuché hablar de decir que hoy en día la columna vertebral, si lo tomamos a la ciudad como un organismo vivo de nuestra ciudad, de la ciudad de Posadas, es la avenida 40. ¿Qué entendemos por organismo vivo de una ciudad? ¿Por qué la avenida 40 sería su columna vertebral? ¿Cómo nos podés contar un poquito más sobre esto? Bueno, nosotros cuando, hace muchos años atrás, siempre se hablaba de que la estructura vertebral de la ciudad de Posadas era la avenida Uruguay. La avenida Uruguay era como el esqueleto estructural, el cuerpo humano, ¿no? La estructura vertebral, la columna y la cabeza de ese cuerpo era el casco céntrico. Ese era el concepto que se tenía de Posadas cuando yo estaba estudiando, incluso en la facultad, cuando uno estudiaba, te lo mencionaban así, esta es la estructura urbana y la estructura urbana está a través de este esqueleto, digamos. Posadas se compone a partir de la avenida Uruguay. Eso fue el inicio de Posadas. Yo creo que hoy eso cambió. La estructura vertebral, la que vincula los diferentes barrios, sobre todo, o sea, la 213, ¿dónde culmina? En la 40. Y también Huazú se vincula a través de la 40. Y también Bení a través de la 40. Es decir, la mayoría de los barrios están vinculados a través de la avenida 40. Y la avenida 40 es un poco la que estructura y vincula las principales avenidas que llevan a estos diferentes barrios. A Nisidro, a las diferentes cuestiones, ¿no? Todo transita a través de esta avenida. Entonces pasa a ser un poco una centralidad la avenida 40. Incluso, si uno mira un mapa, la 40 ha empezado a quedar como en el centro de la ciudad, digamos. No en una centralidad, pero sí como un eje principal que divide incluso en lo que es el sur y el norte, te diría. Entonces, nosotros vemos eso, la 40, como una gran avenida que hoy tiene esa estructura. ¿Y qué tiene que pasar ahí? Tiene que pasar que tenemos que empezar a analizarla desde ese punto de vista y empezar a definir incluso los buzos de la avenida 40. Empezar a definir la configuración que va a tener y las actividades y funciones que va a tener esa avenida, ¿no? Me parece muy importante en la perspectiva de lo que estamos diciendo. Hoy es la principal, es la gran avenida y hasta me he animado a compararla con la 9 de julio, con Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires la 9 de julio es una gran avenida que estructura o estructuró en algún momento lo que era Capital Federal. Y para mí hoy esa gran centralidad que era la cabeza, que es el casco céntrico, pero con otra mirada. No el casco céntrico tradicional, comercial y de grandes edificios. Me parece con otra mirada, hoy la gran centralidad ha pasado a ser lo que es donde está ubicado el centro de conocimiento. El Parque del Conocimiento tiene esa característica, es un lugar de actividades, de eventos culturales. Tiene muchas veces lugar de feria, de actividades de grandes ferias, digamos como la Feria de la Madera, que se llevaba adelante. La Feria Forestal. La Feria Forestal. Pero también todo lo que pasa con el deporte ahí alrededor, todo lo que pasa con la costanera oeste, lo que pasa ahora con Silicon, que es la parte de la tecnología. O sea, entonces vas a ser un centro moderno, de una visión moderna, ambiental y tecnológica. Así lo definimos nosotros, me parece. Lo charlamos ayer, cuando nos enteramos de que ibas a venir, de alguna de las propuestas que tenés, como hacer una especie de soterramiento para cruzar Itambeguazú por abajo del aeropuerto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a ver, primero antes de nada... O sea, no está buenísimo, no lo decías, no está buenísimo, pero... Nosotros estamos siempre mirando posadas desde esas dos escalas. Quiero aclarar esto, porque si no, por ahí para darle un encuadre a esto. Es decir, por un lado, la posada es que viene... Yo tengo 42. Sí. Un poquitito más chico que vos. Un poco, bueno. Cuando yo era chico, posada, no llegaba a la 40. Ah, claro. Barrio Jardín era un lugar de quinta. Y era todo lo que tenías del otro lado de la 40. ¿Vos cuánto años tenés? 25. 25. La miro a ella porque por ahí no conoces esa historia. Tal cual. Villacabello quería ser independiente, quería ser municipio, inclusive. Bueno, ¿te acordás lo que nos quedaba de lejos Villacabello? Lo que quedaba de lejos. Entonces, tener una mirada de cuáles son las grandes obras que tiene que tener posadas hoy en esto que digo de la avenida 40, en esto del túnel, es importantísimo. Nosotros vimos un montón de grandes obras en posadas en todos estos años. Entonces, la protección de posadas tiene que tener el desarrollo de cuáles son esas grandes obras que va a seguir ejecutando. Una es este túnel. Una es la avenida 40, otra es este túnel. El túnel, ¿qué permite? Conectar todo lo que está sucediendo en Itambeguazú. Por ahí la gente no conoce lo que pasa en Itambeguazú, pero es un barrio enorme. Y es un empudo. Que está extendiendo muchísimo, que está extendiéndose todo hacia el oeste de la ciudad de posadas. Ahora, si uno mira un mapa, va a haber Itambeguazú, el aeropuerto y Villacabello. Es como que queda totalmente dividido nuestra ciudad por el aeropuerto. Sí, y es muy incómodo, y esto hay que decirlo, Martín, es muy incómodo para la gente que vive ahí venir hasta acá, porque tienen que hacer todo un trayecto, todos a la misma hora, y es muy complejo. No hay alternativa que no sea que pasar por la ruta. Esto pasa en muchas ciudades. No es un hecho solamente de posadas, decimos, pucha, no lo pensamos. No, no, esto es algo usual que le pasa a las ciudades. Uno puede googlear y mirar. Sí, 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 claro. Y cuando esto sucede, tenés que plantearte, bueno, ¿qué hago con el aeropuerto? Entonces, las opciones son, en algún momento nos va a pasar que tenemos que definir, corremos el aeropuerto o hacemos un túnel que atraviese el aeropuerto. Hacer un túnel implica 500, 700 metros de túnel, en donde permite conectar la avenida Chacabuco con la avenida que está del otro lado, en el Canbeguazú. Y esto agiliza el tránsito muchísimo, porque es una nueva vía directa que reemplaza a lo que es la avenida 40, por donde hoy se conecta todo y también Guazú. Claro, claro. Y teníamos otra más, pero ¿cuál era? No, no, no. Antes que llegara eso. Ahora es que tenemos poco de tiempo, bro. Antes del transporte. Ah, sí, tenemos poco de tiempo, nos vamos al canal. Esto, Martín, vos formaste parte de la posada 2022, ¿era, no? Sí. Esto entiendo yo, ahora que te escuchamos comentar sobre este túnel, es pensar unas posadas a futuro, esto es proyectar a posadas más allá de una gestión de los próximos años, es pensar a una posada que va a venir, ¿no? Lo que pasa que, a ver, está buena la pregunta. Entendamos esto, es decir, hace 15 años atrás llevamos adelante ese plan estratégico, posadas 2022, que fue la que marcó todas las líneas de trabajo de lo que se desarrolló en estos tiempos. O sea, en algún momento tenés que sentarte y armar el plano y la proyección para empezar a ejecutar obra. Posadas tenía un documento que se hizo hace 15 años atrás que definió la 40, las manos únicas, el mejorar el Cerro Pelón, toda la parte de embellecimiento, pavimentación de muchas calles, eso se definieron en el plan estratégico. Incluso un montón de cuestiones de la costanera que actualmente en aquel momento no estaban ejecutadas, se definieron también en ese plan estratégico. O sea, fueron parte de un programa que se desarrolló. Y eso fue ejecutándose en gestiones posteriores. Estamos hablando hace 15 años atrás, pasaron dos gestiones que fueron ejecutando diferentes obras que estaban dentro de ese documento. Bueno, el plan terminó, y hoy Posadas no tiene un nuevo plano como para darle continuidad. Tal vez hay elementos que puedan continuarse del plan estratégico 2022. Pero en esta configuración de ciudad hoy, Pelu, en donde la 40 ha pasado a ser una centralidad, donde la ciudad tiene otra concepción, donde los barrios tienen otras necesidades, incluso en la cuestión de gestión municipal, los barrios hoy requieren otras cuestiones. Necesita replantearse ese plan, porque ya no es la misma visión y la misma necesidad que en el momento. Totalmente, totalmente. Y la última, apelando a la veredad de tu respuesta. También propones, en parte, el transporte fluvial. Sí. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo pensás? Te digo, de manera irresponsable, lo leí, leí el título, digo, pero me parece súper llamativo. Creo que son alternativas, es que están ahí, porque el río está, el río está, tenés el río. A ver, vamos a ver qué condiciones tenemos. Tenemos, por un lado, todo un frente de costa donde se distribuye nuestra ciudad. O sea, vos conectás Nemesio Parma hasta lo que es Miguel Lanús, donde inicia su momento posada, a través de un transporte fluvial. Sí. Y lo podés hacer a través del río, porque nuestra ciudad, como está configurada, te lo permite hacerlo. Tenés un río espectacular. El río Paraná es uno de los ríos más espectaculares a nivel global, digamos. Entonces digo, ¿qué te falta? Te falta el equipamiento. Tal cual. Y la viabilidad está. O sea, te preguntás y buscas ejemplos también. Se ejecuta esto. Buscar el norte de Brasil, se implica, se aplica. Sí, sí, sí. Buscas en Buenos Aires, en Tigre, se aplica. Y se aplica incluso con la SUBE. Entonces, me parece que profundizar en estas alternativas que complementan al transporte hoy, integrado, al colectivo, va a reducir, por un lado, menos colectivos y otras alternativas al transporte. Entonces, es un transporte válido, está ahí. Lo único que falta es proponernos y empezar a desarrollarlo. Está bueno. Empezar a ejecutarlo. Bueno, nos quedamos con eso. Nos despedimos del canal. Nosotros estamos todavía en el canal, sí. Los saludamos a Luquitas Borman y a todas las autoridades que hacen posible que nosotros lleguemos a tantas casas, a tantos hogares. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias, Martín. Gracias. ¿Te quedás un ratito más o no? Sí. ¿Un matecito más? Sí, por supuesto. Estoy muy a gusto. ¿Cómo? Trajo facturas. Ah, trajo facturas. Ah, listo. Ah, bueno. Entonces se queda. Hacemos un cortecito breve y seguimos un rato por YouTube. Nosotros ya volvemos con más horas de salir. ¡Suscríbete! 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 Bueno, volvimos rápidamente y se sumó Flavia de chat. ¿Cómo le va, Flavia? ¿Tanto tiempo? Quería quedarme afuera igual para poder comer. ¿Por qué? Ah, qué día. Sí. Sí. A la cámara no puedo. Vamos a exigir a todos para que los candidatos y gente que venga, a que traigan los invitados en general, ¿no? Bueno, igual ayer, ahora que me meto, cuando hablábamos del transporte fluvial, pensábamos en si no es muy costoso para el usuario, obviamente, que va a ser una inversión porque la idea es descongestionar todo lo que pasa por el transporte terrestre urbano, pero si no es muy costoso después para el usuario poder manejarse en ese transporte. Bueno, yo ahí consulté con gente de prefectura, por ahí, con gente que conoce el tema, que conoce más del río y de los medios, de seguridad sobre todo, y tiene que ver con la capacidad de personas. Eso. Si es un medio que va más allá de 100 personas, ya implica más personal, más estructura. Por eso yo, ayer me preguntaron la cantidad de personas y yo mencioné 50, porque hasta 50 podría ser un medio que puede tener menor cantidad de personal para la seguridad, para las normativas que exige, ¿no? Eso es un poco, no sé si respondo a la pregunta, pero si es un punto de análisis importante, la capacidad de personas en función de los costos. Un estudio de mercado debería ser, ¿no? Qué copado eso, ¿te imaginás, Pelu? No, me... ¿Eh? ¿Te imaginás yendo...? Pero vos te acordás del ferry, vos subiste al ferry. Sí. Bueno, ustedes subieron al ferry y todo, bueno, Flavia no... Sí, sí, no, pero ayer cuando hablábamos de esto, decíamos que no solamente es un medio de transporte para la gente que vive en la ciudad, sino también es un atractivo turístico. Y es lindo, a mí me resulta, me seduce ver un río que sea transitado por este tipo de embarcaciones. Le da vida a una ciudad y sobre todas las cosas potencia el turismo en una ciudad que necesita que la gente se quede más de dos noches, ¿no? Y además, Posadas tiene su historia con el río, ¿no? Es decir, si vamos a la historia de Posadas, esta vinculación con el río siempre estuvo muy marcada. Me parece que es parte de lo nuestro, creo que no hay que dejarlo de lado. ¿Cómo vuelvo a repetirlo? Sucede en muchos lados, no veo por qué no hacerlo acá. El río es un medio de comunicación muy, pero muy bueno, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Y la idea también es conectar Itambeguazú con el centro, o cuáles serían las paradas. La idea es, Nemesio Parma sería el vínculo con Itambeguazú. Es más, no lo dijimos porque estábamos en un marco de campaña de Posadas, pero en realidad la posibilidad de conectar esto con Garupá y Candelaria es más que interesante, te diría. Más que interesante. Fla, tenemos el... Sí, perdón, pero le quiero preguntar a Flay si tenemos Let's View para conectar el celu. Quiero escuchar el... Quiero hacer una revisión antes que se vaya de sus redes sociales y quiero escuchar efectivamente el... No, si me esperás traigo. Ándale, por fi, por fi. ¿Cuáles son las inquietudes que estuviste observando en todo este tiempo de campaña en los barrios, en los diferentes barrios? ¿Qué inquietudes te trasladan? ¿Cuáles son las cosas que más le preocupan o que le gustaría que se mejoren en cada barrio? ¿Hay un común denominador, quizás? Bueno, a ver. Uno hace una síntesis de esto. Yo soy de pensar mucho las cosas. Es decir, a ver, ¿a qué me refiero? Uno, un vecino viene y te dice, mirá, el problema es la plaza que no la podemos disfrutar porque en tal horario no hay chicos y se complica el horario. Bueno, es una cuestión que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con las adicciones, el problema de la luz en el barrio, de una parada, la cuestión por ahí. Hay muchas cuestiones cotidianas, ¿entendés? Que tenés que limpiarla, digamos, porque son todas pequeñeces, digamos. Pero en conclusión, lo que yo saco es, por un lado, la cuestión de lo que te marca mucho a los vecinos, lo que tiene que ver con la inseguridad y el tema de las adicciones. Está muy presente eso. Y cuando uno profundiza en el tema, no me quedo con la idea. Sí, en lo inmediato, el tema de la luz es un elemento que te garantiza y te mejora muchísimo la cuestión de la seguridad y es necesario profundizarlo y tener una estrategia, sobre todo, de iluminar lugares puntuales donde las personas transitan con más frecuencia, los lugares puntuales de las paradas de colectivos y todo eso, me parece que hay que profundizar mucho. Pero hay un factor social que no lo tenemos que dejar de visualizar. Me parece que la problemática es social y que no se resuelve todo con luz y cámara, sino que se resuelve con profundizar cuestiones sociales. Tenemos cuestiones de jóvenes, chicos, que por ahí se descarrilan, que se van por caminos que no son y que tenemos que atenderlo, creo que sobre todo a las generaciones, con el deporte, incluir, buscar, de canalizar esas cuestiones y son cuestiones sociales que tenemos que empezar a canalizar. Entonces, desde ahí fue que nació este proyecto que nosotros planteamos, un observatorio de políticas sociales. Creo que tenemos que entender a lo social y esta cuestión del observatorio como una infraestructura. A ver, hago un ejercicio y les invito a hacer el ejercicio. Entren a una página municipal, no de acá, de otro municipio si quieren, y miren si hay datos sociales como hay datos de infraestructura, o sea, de calles, que van a ver que dice esto tiene asfalto, esto tiene empedrado, esto es de tierra, o de iluminación. Ahora, vos buscás infraestructura social, no hay. O sea, no está mapeado. No tenés un mapa de lo social dentro de nuestra ciudad. Tampoco tenés, y lo llevo a otro ámbito que tiene que ver con lo ambiental, no tenés un mapa de infraestructura verde. Es más, nosotros propusimos una secretaría de infraestructura verde, y le pusimos el nombre de infraestructura para que se entienda al ambiente y a nuestro bosque urbano como una infraestructura. Es decir, es importante el tendido eléctrico, sí, es fundamental. Ahora, tenemos que empezar a entender a la parte verde como una infraestructura necesaria para nuestro ambiente, para nuestra vida, para nuestra calidad de vida, como lo es cualquiera de los otros servicios. Entonces, me parece que esas son cosas que tenemos que madurar. Lo social tiene que profundizarse, tenemos que construir datos en relación a eso. Eso ayuda muchísimo, porque si nosotros sabemos dónde están los problemas sociales, cuáles son los problemas sociales de cada barrio, los podemos diferenciar porque la ciudad creció y tiene diferentes barrios, entonces tenemos que diferenciar cuáles son los problemas de cada uno. Pero sabemos también qué actores hay ahí, porque hay actores de la iglesia, muchísimos. Hay actores, o sea, asociaciones, muchísimas. Tenés también del Estado, nacional, provincial, muchísimos. Y iniciativas sociales hay un montón. Ahora, hay que reconocer, saber dónde están y empezar a integrar a todos esos actores sociales en la finalidad de resolver los problemas que tenemos. Totalmente. Tenemos acá las redes sociales de Martín Recaman. ¿Ese es el nombre del sublema? Es el nombre del sublema. Sí, nativos renovadores. Bastante... Sí, no es de otro partido, de otro frente. Es de la renovación. Hay algunos que le quieren caretear que no son renovadores. Este Arroy dijo, ¿sabes qué? Acá nosotros somos nativos renovadores y tiene una respuesta igual, tiene una consistencia a eso, ¿no? Y sí, nativo, yo personalmente me inserté, digamos, en la política, en la renovación. O sea, comencé dando mis pasos ahí en la renovación. O sea, que soy un nativo, soy un nativo renovador. Y muchos de los que estamos ahí somos nativos renovadores, ¿no? No sé cuál video es el que tiene el jingle, o sea, ¿hay alguno que tenga? A ver, tiene que estar mucho más... Abajo, ¿no? Abajo. A ver, acá. No, esa es una entrevista de radio. Ah, bueno. Está en todos lados, Martín. Ahora te veo en la calle, loco. Yo digo, no puedo creer. Mirá. Mirá esto. Esa es la escuela. Sí. Esa es la celadora de peña. ¿Estás contento con el manejo de redes sociales? Me salvó varias faltas. Sí, sí, estoy contento, la verdad que sí. Sí, sí. Levantale igual. A ver, no tengo nada. Ahí va, ahí va, ahí va, me gusta. Che, ¿y estás cansado, digamos, cambió mucho tu rutina de candidato ahora? Y yo tenía por ahí el orden de levantarme a la mañana, cinco y media, hacer una hora de bicicleta. Perdí ese ejercicio. Ese es el que extraño bastante. Bueno, la familia, el momento, el estar por ahí con los chicos el fin de semana. Ese es. Ahí va, ahí va, ahí va. Recaman, recaman, para posadas, recaman, un intendente para luchar, nuestro futuro viene a cuidar, nuestro futuro viene a cuidar, nuestro futuro viene a cuidar, ahora tiene recaman. Está, está, rankeando los mejores jingles de esta campaña. Sí, va. Ah, muy bueno. Ese es muy bueno. Además no se queda con eso, ¿viste? Sigue, sigue, sigue. ¿De quién es, eh? ¿A quién se le ocurrió? Ah, qué bueno. Te voy a contar. Almuerzo de amigos. Estábamos con Facundo Ringa. Candidato. Candidato de la lista. Y estábamos con un amigo de la época de la facultad, Juan Manuel Mercado. No sé si lo conoces. Sí, 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 Juan Manuel. Bueno, estábamos en la casa de él y le digo, che, tengo que hacer un jingle, le digo, porque yo estaba preocupado por eso, ¿viste? Y le digo, tengo que hacer un jingle. Y Juanma fue algo pero tan, pero tan espontáneo que lo dijo. Dijo, y recaman, es Spiderman, me dice. Pero fue algo espontáneo, esas cosas que no es que la pensó demasiado. Y la empezó a cantar. Pero esas cosas suceden, ¿viste? Sí, 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 sí. Así que hasta incluso con Juan Manuel, que realmente nos da una mano importantísima, siempre está como acompañando en un montón de cuestiones, hemos mantenido esos almuerzos. Almorzar cada tanto en la campaña como para refrescar algunas cuestiones. La verdad que yo tomo por eso, voy juntándome con cada uno y voy sacando estas cuestiones. Con Juan Manuel salió eso, digamos, salió eso y otras ideas más, pero... Sí, y ¿qué otro...? A ver, ¿dónde pones el ancla? Viste que la vorágine de la campaña te absorbe mucho y decís, bueno, este es el momento para mí. ¿Qué es ese momento y cuándo te lo tomás? Si es que podés, digamos, ¿no? O sea, desde la noche llego a mi casa y quiero estar media hora solo, meditando, hago yoga, no sé, algo de eso. Después de almorzar, una hora, antes de volver a tomar la actividad, un mate con mi señora, charlamos un poco ahí en la cama. Ah, bien. Recostado, botando un rato la cabeza y es un momento ahí reflexivo. Qué lindo, brudo. Un instantáneo se casado. Sí, sí, sí. Y bueno, lo mismo a la noche, por ahí, qué sé yo. Qué bueno. Esas cuestiones, un corte a veces importante, te borra un poco la campaña y te mete un poco en la vida cotidiana, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hasta donde se pueda, nosotros vamos a seguir tratando candidatos, pero nos quedamos con Martín porque nos deja uno de los jingles mejores rankeados. Hasta ahora el mejor rankeado. Vamos a ver quién. Decí la verdad, está ahí porque la factura. Porque le pedimos que traiga factura. No, trajo él. Sí, lo sé, lo sé, estamos jodiendo. Pero sí se quedó por eso. Sí se quedó por eso. Un chiste, un chiste, Flavia. Él no puede tener factura. Que ahora van a creer que tienen que traer siempre. No, pero vamos a... Y bueno, está bueno que se la crean. Sí. Vamos a decirle... Martín, muchas gracias por acompañarnos, loco. La verdad que te deseamos lo mejor de corazón y que te vaya bien. Gracias, gracias. La verdad que me siento muy cómodo acá. El programa es espectacular lo que tiene. La verdad que está muy lindo. Bueno, es la segunda vez que venís. Sí. Desde que tenemos el estudio que armamos acá. Creo que no habías venido como este año. Sí, no, sí vino cuando ya estaba a plotear. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, gracias Martín. Gracias a usted. Gracias. Un gusto verte. Un placer, un placer. Ahora, cuando ande por posada, espero que no sean facturas, sino que sea otra cosa. Ahí está. Por supuesto. Por supuesto. Ahí va a ser. Preguntale vos, por favor, cuándo va a venir, porque a mí no me quiere contestar. Venís, pero venís a votar. Sí, 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 obvio, obvio. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahí está. Listo. Es voto cantado, me imagino. Es voto cantado. No, acá no lo puedo cantar, ¿viste? Pero sí, sí. Lo puede hacer, señor.